y si no quisiera para los libros no pero donde los yo sí sé pero no sé gracias 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 entonces este seguimos viendo lo de compactos esta vez tenemos que ver este este teorema que dice producto de compactos es compacto es compacto este es como de los útiles este es producto finito no hay otro que es para producto del finito pero ese no lo vamos a ver aquí ese lo ven más como en topología sí ese es el teorema de Ticono que de hecho este por ahí usa la axioma de elección pero este es nada más producto de dos o una cantidad finita no lo hacemos para dos y por inducción se vale por una cantidad finita de de compasos entonces necesitamos un límite entonces tenemos dos espacios métricos y vamos a considerar el espacio producto ¿no? entonces acuerdas aquí en el espacio producto puedes darle uno varias métricas entonces esta D en el espacio producto es en parejitas ¿no? y uno entonces le pueden dar varias métricas y ahí algunos de los ejercicios que vimos que les dejé es que no importa cuáles de las métricas que les puse van a dar una topología equivalente es decir tiene las mismas sucesiones convergentes las mismas funciones continuas pues para fijar ideas vamos a ver la de la suma ¿no? o sea es la distancia de x1x2 más la distancia de y1x2 entonces pero pueden agarrar cualquier otro las cuentas salen más o menos igual lo que tenemos es que si tenemos un subconjunto abierto del producto y un compacto en uno de los actores el x o el y nos vamos a fijar en todos los los que están en el otro factor tal que cuando hacen producto cruz con el compacto se queda en el abierto entonces ese conjunto v tiene que ser abierto en el otro factor entonces aquí está como el dibujo entonces aquí está x aquí está y entonces este es el abierto este es el abierto del producto ¿no? entonces si tenemos un subconjunto aquí compacto se van a fijar este como que lo copian aquí este adentro del abierto nada más están haciendo producto cruz con un este un punto fijo ¿no? del otro factor lo puedo poner aquí y acá entonces me fijo todos los puntos estos x de tal forma que cuando hacen en el producto cruz se queda contenido en el abierto entonces eso que está eso dibuja un subconjunto aquí abajo en los x y en lo que se dibuja aquí tiene que ser abierto ¿no? entonces si se entiende no vamos a ir es como moviendo el v dentro del abierto entonces lo que se va dibujando abajo tiene que ser abierto bien vamos a ver la prueba sí, sí, sí se entiende entonces el v va a estar acá abajo el v va a estar como por aquí entonces este entonces me agarro un cuate en B y tengo que ver que hay toda una bolita contenida en B ¿no? entonces este sea un x0 que esté en B tengo que mostrar que hay toda una bolita que esté contenida aquí ¿no? entonces digamos que esto es el x0 entonces como todo este el x0 cruz B todo esto está contenido en el abierto aquí sí puede encontrar bolitas en el espacio producto de tal forma que todas esas bolitas cubran al B pero se queden contenidas en el abierto en el azulito ¿no? entonces este como x0 cruz B está contenido en el abierto esto implica que para todo B que esté en B existe un radio un RB positivo de la forma que la bola de radio RB concentra aquí en el x0 coma B entonces este contenido en el abierto ¿no? pues todas esas bolitas están contenidas en el abierto entonces ahora me voy a fijar este una filmación porque hay que pasarle como la compacidad hay que hacer la compacidad del B ¿no? entonces pues todas estas bolitas lo están cubriendo los vamos a agarrar este los vamos a proyectar aquí y todas esas proyecciones van a cubrir al B entonces vamos a ver vamos a probar que el B está contenido en la bola de radio RB creo que aquí tengo que ponerle medios para que lo cobrara uniendo todas las veces ah bueno esto no ni hay que probarlo ¿no? porque de hecho este cada B pues va a estar en su centro es nomás una observación entonces B lo cubro me paro en cada B y hago la bola este radio entonces eso lo cubre así como el B es compacto B compacto implica que lo pueda cubrir con una cantidad finita ¿no? entonces implica que existe una cantidad finita de ahí de B entonces existen B1 esta BN esta NB la forma que va este contenido aquí aquí dejen en copia el dibujito entonces aquí lo que dice ya encontré aquí este interval que están cubriendo al compacho así pues ahora lo que vamos a hacer los vamos a pasar para acá esto y lo vamos a proyectar y aquí me va a dar este un abiertito del X0 que va a estar contenido en el B aquí esta sí es así más el X0 plus B de contenido en la unión entonces hola ah no he hecho buena vez ya se los paso es decir aquí voy a dibujar aquí las cajitas que van a tener de este lado radio RBI 0 y del otro camino de hecho ah pues el mínimo el mínimo de estas se va a ayudar para que esté contenido la bolita aquí agarramos R 0 0 0 pues aquí tengo como varias cajitas las cajitas lo que van a representar van a ser los abiertitos con la métrica esta de la suma ¿no? porque cuando sumaban las métricas si no empiezan en R2 por ejemplo esta métrica que era la suma daba los cuadras la suma de los valores absolutos de las entradas las bolitas daba los cuadraditos ¿no? pues aquí intuitivamente es lo mismo tenemos este digo no R2 pero tenemos este espacio producto como estamos usando la métrica que es la suma de las distancias las bolitas van a ser estos cuadraditos estamos agrandando estos cuadraditos lo que estoy haciendo es que se vaya agrandando el mínimo y eso lo voy a proyectar aquí en la coordenada x y esta bolita va a estar contenida en el mínimo es lo que tenemos que probar entonces sea R igual a este yo digo que este la bola de radio R medios con centro en x0 está contenida en B aquí estaría la bolita de radio R pues me agarro aquí x y y lo que quiero mostrar para que esté en B la definición de B es que x cruz todo B está contenido en el abierto lo que quiero mostrar es que x cruz todo el B esté contenido en este B no es así pues me agarro aquí sea cualquier B y entonces yo sé que x coma B va a estar en bueno la distancia de x coma B pero en el espacio producto a la distancia de x cero a B entonces sería nomás la distancia de x a x cero más la distancia de B a B entonces cero y la distancia de x a x cero era menor que r b menor que c r medio y este es el mínimo mínimo r b y ahora como el B está en B como B está en B y B está contenido en la unión de las zonas de la tribuja de medio entonces existe no existe un y cero la forma que la distancia de B es y cero menor que r de medio entonces la distancia de x b a x cero b y cero va a ser igual a la distancia de x cero la distancia de la red pero la primera es este r medios este es r y cero medios y como r es el mínimo le puedo poner r y cero medios así quiere decir que este puntito está en la bola de radio r de y cero con centro nx cero r pero todas esas bolitas regreso tantito todas esas bolitas estaban contenidas en la red pues este contenido aquí por construcción entonces ya este el x está aquí y como b es arbitrario ya me dice que este este producto este contenido bueno ya sé ya la definición del x si está claro sí todo ahí se cabe ese elemita ¿no? definitivamente como que es este claro está aquí el abierto aunque está así como deformado lo puse bonito pero si es algo así se ha metido aquí en el espacio este producto siempre que tengan aquí un pedacito de un compacto ¿no? de la forma que un cachito se pueda meter como por ejemplo ya que se quedan metidos en el abierto por algún punto entonces como que la idea es que lo pueden mover lo pueden mover así un poquito a la derecha y a la izquierda y se siguen quedando en el abierto todos estos pedacitos que mueven se siguen quedando en el abierto a ver si vamos a probar el otro el teorema entonces tiene dos espacios métricos y tiene un compacto en cada uno entonces el producto tiene que ser compacto otra vez estamos usando la métrica esta de de las sumas ¿no? de las distancias o sería algo así les platico más o menos la idea ¿no? tiene el producto de compactos y para probar que es compacto lo hacemos con la con la definición entonces damos una cubierta abierta voy a dar aquí una cubierta abierta ¿no? con estos boletos recuerden se lo tienen que cubrir todo digo no voy a dibujar una cantidad finita ¿no? por obvias razones pero imagínense que es una cantidad infinita ¿no? ya lo cubrí entonces está abierto ahí está está mi cubierta abierta ¿no? voy a ponerla suiz cuando lo cubran la idea es este se agarran cualquier punto aquí de alguno de los compactos digamos que empezamos con el se agarran aquí un punto en el y se van a fijar en esta línea que está aquí esta va a ser este A cruz B voy a hacer la cruz entonces lo que van a hacer es este como esta línea pues está contenida en el producto cruz toda esta línea la van a poder cubrir con un montón de abiertitos ¿no? entonces esta línea va a estar contenida en la unión de todos estos abiertos entonces usando vamos a hacer este como una doble aproximación ¿no? entonces usando que el B es compacto usando que este cachito es compacto vamos a usar que este y que estos abiertos lo cubren solo para este punto vamos a encontrar una cantidad finita de abiertos rositas que la cubren entonces vamos bien pero nada más este ya cubrí una cantidad finita ya cubrí una rebanada del del producto con una cantidad finita ¿no? lo que hay que hacer ahora es este obviamente puedo hacer eso para cada rebanada ¿no? pues cada rebanada va a tener una cantidad finita de abiertos que lo cubren entonces la siguiente parte es ahora usar la compacidad de este pues como cada rebanada va a tener una cantidad finita de abiertos que lo cubren eso va a generar una cubierta acá a esa le extraemos una cantidad finita al ser compacto y esa cantidad finita van a ser las rebanadas que necesito para cubrir todo el espacio este propio entonces primero hacemos una cantidad finita así de manera este vertical y luego hacemos una cantidad finita de manera así horizontal y con eso ya lo va a cubrir bien entonces vamos a empezar a escribir entonces me agarro una cubierta abierta de espacio producto de acro entonces este es el primer paso ¿no? lo que les decía me agarro una rebanada me paro en cualquier punto de la agarro la rebanada entonces debe de haber una cantidad finita de estos abiertos de tal forma que lo cubre ¿no? que esté de esta forma uno vamos a ver la mostración ¿no? mostración entonces ¿cómo voy a cubrirla? para esta no para para cubrirla con una cantidad finita hay que usar la compasidad de esta primera el lema el lema va a ser para construir los abiertos acá porque acuérdense el lema da los abiertos aquí lo primero vamos a usar este se usa compasidad de B pero lo que yo sí hice es este para todo B que esté en B pues este este el A coma B pues está en esta este en alguno I ¿no? entonces existe un I o sea un índice de esta familia que están nombrando los abiertos de tal forma que este está aquí ¿no? déjalo dibujo entonces este sería el el U este es el U y B aquí está la coma B acuérdense las distancias son las distancias de la soma entonces lo que hago como este es abierto voy a meter una bolita ¿no? aquí va a estar una bolita y como es en el espacio producto la idea es este pues que se ve así como cuadrada ¿no? como este es abierto este existe otra vez una RB positiva la forma que la bola de radio FB concentra en A como B esté contenida en el punto sí pero esta bolita ¿quién es? entonces se sigue que este que el A cruz la bola de radio FB médica ¿entendés? está contenida en esta bola ¿no? de contenida no sé si esto ¿este está claro? ¿este está claro? ¿este está claro? entonces todos estos cuatro que están aquí estos son los que voy a agarrar para cubrir algo por otro lado ve este contenido en la unión como este es compacto explica que este no hay cantidad definitiva entonces como yo sé qué pasa entonces ve este contenido en la unión de estas bolitas pero cada una de estas le va nada bueno de esta copia de esta bolita está contenida en esta pases por una cuando hago el A cruz B este va a estar contenido este pues en la unión de los A sub hago la de radio de los B medio creo que este este contenido en el cuando hago el producto cruz como me muestre solo un punto pues me muestre contenido en el producto cruz por el 1 cada uno de estos mientras tenga el RB y el B aquí o sea que tenga el radio correspondiendo al centro al centro está contenido en esta bola y está contenido en aquí esto esto a su vez está contenido en la unión de los U y B hay mala elección J vamos a poner el J a un B y J J J de un bueno entonces todos estos índices son los que me sirven vamos a poner I a cuántos índices tomamos correspondientes a la pues todos estos y de 1 ya terminan el primer pasito si si tienen dudas me dicen igual les explico de otra forma con el dibujito sale aquí aquí entonces este aquí aquí el espacio producto aquí está el abiertito yo me voy a enfocar nada más en uno de estos este es el U y B como agarro el U y B es este acuérdense este va a estar fijo el A este está fijo estoy variando aquí los elementos del B no pero en B no está por acá pues para cada B aquí del B estos son variantes como este el A coma B este todos estos abiertos pues cubren a todo el espacio entonces este punto en particular es que uno de los que les cubre entonces ahí le meto una bolita entonces aquí está la bolita entonces la bola de radio RB concentro en A coma B está contenida en esta abierta pero ¿quiénes son estos? estos acuérdense estos serían serían los X coma Y tal que y como es este como este está en el espacio producto y en el espacio producto es la métrica de la suma sería la distancia de X A más la distancia de Y a B esto es menor que el RB entonces está bolita entonces en promedio digamos para que esto se dé digamos la distancia del Y al punto B tendría que ser la mitad de este y la distancia de X a B sería la mitad de esta es una forma de garantizar esta desigualdad no puede ser este distinto como las distancias pero lo que sí asegura es que la distancia si la distancia de los puntos a que uno de estos pedacitos es la mitad se va a dar esto que es lo que estoy haciendo por eso estoy agarrando las bolas de la radio RB concentra en B pero nada más la mitad porque de hecho este esta sería como que la mitad de la bola y uso estos para cubrir este para cubrir todo B por eso agarro estas a la mitad para cubrir a todo B entonces aquí en el dibujito estaría así va variando la B y va generando todas estas bolitas son distinto tamaño porque la forma de la bolita está definida por este RB se cambian de B y existe una bola distinta que está contenida en el abierto azul entonces me agarro todas esas a lo mejor o lo que está confundiendo si el dibujito está mal entonces aquí está aquí está la bolita entonces si agarro otro B otro B digamos por vamos a hacer este más grande entonces qué pasa si agarro otro B que está por acá entonces este que está aquí a lo mejor está en otro abiertito se ponga aquí este un B entonces este a lo mejor necesito otro abierto para cubrir el U I B prima necesito otro índice para cubrir porque a lo mejor está se sale este de este primero que agarré el no aquí estaría este el A coma el B prima no y parece parece está su bolita no es aquí lo lo que estoy haciendo es este acuérdense estos UIs van a estar cubriendo todo este segmento pero estos UIs en principio es una cantidad infinita porque tiene una cantidad infinita de puntos acá lo único que quiere es una forma de elegir una cantidad finita de estos que siga cubriendo toda esta línea bueno de hecho a la línea que va desde acá hasta acá pues esta la proyecta para acá para acá pues quiero cubrir esta con una cantidad finita de estos abiertos UIs entonces como lo selecciono porque tengo que seleccionarla no es con estas bolitas entonces acá abierto meto esta bolita esas las proyecto aquí me cubren al B y como me regreso me agarro la bolita esta la azul que contenga a la bolita que regrese cuando regrese esta proyección que está con que es esta parte que está aquí aquí ya lo cubrí uso la compacidad nada más para quedarme con una cantidad cenita de bolitas pero estas bolitas estas están en el factor del y no estas no están en el proyecto cartesiano estas nada más están en el y porque nada más tienen el centro en alguno de los los ¿no? entonces agarro el que se trague este cancho de la bolita todavía le tengo que poner aquí el A para que ya lo mande el producto cartesiano entonces ¿cómo las elegí? entonces como toda esta bolita está contenida en este abierto cuando le pongo el A aquí producto cartesiano este ya está contenido en la bola del producto cartesiano que está contenido en el Wink entonces esta característica de que cuando ya agarro esta bola que está en el Y pero le pongo este producto de un solo elemento eso ya lo mete en la bola de radio RB pero en el producto cartesiano eso me dice cómo elegir estos es esta parte que está aquí cada uno de estos está metido en alguno de estos OIs y como aquí ya tengo una cantidad cinita aquí ya también de los OIs tengo una cantidad cinita a lo mejor la parte que debería de hacer es esta cuenta este mejor esta la que les estoy sacando de la observación esta es la cruz la bola de radio RB medio concentra en B esta está contenida en la bola de radio RB concentra en el A B y la razón es simplemente me agarro aquí un X que está en esta bola la bola de radio me defino la distancia del A coma X en el espacio producto al A coma B entonces sería la distancia de A coma A a la distancia de X AB eso es primero que la distancia de RB medios entonces ya dice que este la coma X en la bola de radio RB saca una de estas bolitas con el armado del espacio producto está en la bola más grande y esta está contenida en el web bueno está contenida en el web bueno que 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 esta que está aquí si ¿sí? bien entonces acabo el primer paso ¿no? o sea cada rebanadita cada una de estas la cubro con una cantidad finita de los elementos de la cubierta bien todavía no acabo ¿no? porque este nomás cubro rebanadas ahora tengo que cubrir este todo todo este todo el producto cartesiano entonces aquí en lugar de poner una chiquita tengo que poner una grande y este va a aumentar entonces ¿cómo lo hacemos? entonces el paso dos ya es este probar que es compacto este ya es compacto ¿no? hay que demostrar que este es compacto ¿no? A cruz B pues por el paso bueno yo sé que para todo A que esté en A esta rebanada que queda metida en esta abierta ¿no? la unión de los y que esté en este conjunto de índices senita de los U X ¿no? así ¿no? y este es un abierto ¿no? este es un abierto entonces tengo esta rebanada está contenida en esta abierta entonces por el lema por el lema yo sé que el conjunto este B A que son todos los X que estén en A de tal forma que X cruz B de contenido en este abierto este es abierto un abierto que contiene A que contiene entonces me fijo todos los que puedan mover alrededor del A de tal forma que todo este todo esta rebanada se queda contenida en este sería algo aquí si pongo el dibujito así aquí está el B va a estar el A aquí fijo un A aquí aquí va a estar el abierto que lo contiene mejor esta si este como esta chicha pero estas serían las uniones en esta cantidad finita de índices no que depende para cada punto de para cada rebanada este abierto va cambiando pero lo que sí sé por el lema es que aquí va a estar el B A y para cualquiera de estos abiertos cuando hago las rebanadas siguen quedándome la abierta este más grande lo que hago es este cubro el A con los B sub A y uso que el A es compacto ¿no? el A está contenido en la unión de los B A que están en A y estos son abiertos por el M entonces el comercio es compacto eso me implica que bueno existe una cantidad finita de esto que va a cubrir en en la forma que ve este contenido en unión está aquí va a haber una cantidad finita que va a cubrir a todos va a ver algo así unión aquí va a haber una cantidad finita de estos objetos entonces los cubren el A y yo sé que para todos los puntos que estén aquí en estos intervalitos cuando hago la rebanada esta cuando agarro esta que está aquí no importa que haga agarre toda esta rebanada va a estar contenida en la unión de los uís y cada uno de estos se queda contenido en el abierto este cada uno de estos cubre todo el compacto entonces van barriendo van barriendo todos los puntos del A para cada punto del A agarra la rebanada B y eso está contenida en una cantidad finita de los uís entonces aquí esta es una cantidad finita de uís luego aquí una cantidad finita de uís entonces para cada uno de estos ve ahí lo cubren la afirmación es A cruz B de contenido en la unión de los uís y que estén miran esta es la esta esta es una cantidad finita no porque para esto es una cantidad finita y cada una de estas es una cantidad finita bueno esta es la razón es sencilla entonces si se agarran un A B que está aquí si existe un K de tal forma que la esté en este A y la que está contiene en la unión y acá y como el A está en este A B A K quiere decir que A cruz B está contenido en esta unión a a Gracias. La luz aquí le dejamos. Pero vamos a tener producto de compactos es compacto.